También ya le apreté, este sitio en la hazaña este señor Oweo, está descontinuado. Mira, se recontra para gol, señor Oweo. Bien. ¡Ay, me dio miedo ya! ¡Uf! No sé si estaba... ¿Cómo el de hueá? Están apajonados, güey. Sí. No se le un palo, güey. No. Mira ahí. Están amontonados, hombre. Bueno, ¿no se mueve de ahí? No. ¿Era tararira? No metas a tararira en esto, lejos. No, y la línea es muy delgada, para hacerle fuerza, güey, déjalo que huee, déjalo que huee, ¿no? No, y la línea es muy delgada, para hacerle fuerza, güey. Me llevo a dar acidez, culiado. En serio, güey. Ahí todo agarrado en una orca de araña, güey. habría una pelea de mierda ahí no metas a tararira en esto hermano esa agua parece chino yo les dije que no metan a tararira en esto no de repente es una pancora imagínate que son así las pancoras aquí como los pescados ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A las tartas se tendrá que cansar el hombre, puh. No quiere volverse para acá, puh. No me lo vas a agarrar. Ahí sí que ya vamos a pelear. Ahí sí que se pasa de chileno. Igual que Sambela que me voy a sacar los pescados de las patas. No es tan grande, es chichillo. Es chichillo. Mirá, es un chinoc. Es un chinoc. Es un chinoc, hermano. Como de un kilo. Un chinoc como de un kilo, mirá. Sambela. ¿No qué? ¿Sacaba de cinco kilos o lo que le dicen? No, tanto no, huevo. Sí, no man. Mano, el señor es chiquitito, hueón, y lo tiene que tener todos los chicos culiados. Tengo miedo a que me corte la línea, busque la línea culiado chiquitito. Mira, hueón, eso es para chucha. Si, pues si esa es la hueva, pues si se... Y ahí, ahí me corta toda la hueva. Si no lo saco va a quedar puro video nomás con chetumadre. Con este carretito chiquitito. Y la línea culiado delgadita 0.12, puh, hueón. No, esta pelea yo creo que no la gano na. ¿La cerdeo? De carne, de caña. No, se está yendo a la chucha, hermano. Que vuelva más afuera, se juegue a la chucha, para adentro el culiado. No, se viene sacando. Se vino para acá, para arriba. No le metan a mucho bollo en el agua, está arrancando la chucha. O sea, pasaron ahí el culiado en el hoyo y ahí quedamos. Que no quiero que se caece en las piedras, el culiado, puh. Que no quiero que se caece en las piedras, el culiado, puh. No se hace aquí mucho, don Juan. No, no, lo vio, lo vio, se fue a la chucha. Se fue a la chucha. No, y no cae dentro del chinguillo el culiado. No, y esto no hay que confiarse mucho porque de repente arranjan a la mierda, puh. No, y esto no hay que arruinarse. ¿Ah? Sí ¡Ah! ¡Quebró la hueá! ¡Ah! ¡Quisó cagarse! Ya sabía que la hueá no No, si tiene que jugarse al culiao Uy, está el chinguillo reculeado, va bueno ¿Le pegó a la hueá? Sí ¡Le pegó a la hueá! ¡Cabro! Estoy trabajando una línea 012 Un señuelo De alias pre De 4,5 gramos Un chinoc No tan grande, dos kilos Un kilo, dos kilos Así que por eso es que estoy con mucho cuidado Estoy con mucho cuidado Trabajándolo Lo mejor que puedo Lo mejor que puedo ¡Oh! Capito Está entregado, ya está entregado casi Agárralo de la cola con la mano No es culiao Eso, conche ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh, conche de tu madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cabro! El señuelo que tenía ¡Incluso! ¿반